¡Suscríbete al canal! ¡Sentir, crear, soñar, la ilusión, realidad! Conquistador de amanecer Te vi nacer como una flor La brisa de nueve tu voz Le hablo a mi oído sin pudor Sonrío sin dolor Y no tengo temor Siento temblar mi corazón La realidad tomo el control Hoy mi alma se elevó Llevándome hasta el sol Nada es más fiel que esta pasión Que llevo dentro de mí Ser por ti Real Por ti Real Conquistador de amanecer Te vi nacer como una flor La brisa de nueve tu voz Hablo a mi oído sin pudor Sonrío sin dolor Y no tengo temor Siento temblar mi corazón La realidad tomo el control Hoy mi alma se elevó Llevándome hasta el sol Nada es más fiel que nuestra pasión Nada es más fiel que nuestra pasión Que brilla dentro de mí Ser por ti Por ti Nada es más fiel que nuestra pasión Que llevaré por siempre Y es real 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 Real